Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas, las de 24 horas al día. Señores, yo quiero que ustedes me ayuden en la caja de los comentarios con esto que yo le traje. El alfa, en pocas palabras, reveló que los premios soberanos, para ganarse premios, hay que entregar la moña, así como ustedes lo oyen. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Premios soberanos. Unos premios que a través del tiempo ha venido arrastrando una cola de muchos rumores tras cámara. Muchos rumores como de que para ganarse premios había que cantearse con algunos miembros de Acroalte. Ese rumor viene corriendo hace mucho, hace mucho. Pero todos lo sabemos, los que estamos detrás de cámara, que incluso si ustedes analizan y le dan para que ustedes saben que Lápiz acusó a Mozart de comprar los premios, que incluso en una canción Lápiz le tiró con eso a Mozart la para. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un alfa que vino siendo galardonado con esto, con dicho premio, ya cuando el alfa era una realidad a nivel internacional. El alfa siempre ha demostrado respeto hacia dicho premio, pero nunca lo vimos como con ese flow que veía nosotros altita, como en un tiempo Mozart la para. Y unos cuantos altitas más, que ustedes saben que hacían hasta lo imposible, por aunque sea mantener una nominación, que incluso en muchos renglones se veía que le daban el premio a quien menos lo merecía. Muchas veces, que incluso Acroalte ha sido muy criticado por eso. Todo el mundo lo sabemos y conocemos la historia. Que incluso hoy en día, premio soberano está como en una disputa de negociación con la cervecería nacional, porque la cervecería quiere que sea más transparente a la hora de dar los premios. El alfa, un artista que ha crecido mucho, que ya ha ganado varios premios. Vemos que el día de hoy él publicó varias fotos de los premios que ha ganado. Publicó la foto del premio Tu Mundo y entre ellos publicó un TVT de cuando ganó premio soberano. Pero lo que me llamó la atención fue lo que el alfa reveló en dicha publicación. El alfa dice lo siguiente. Lo más importante de tener dos premios de estos fue que me lo tuvieron que entregar sin dar ni uno a base de trabajo. Oigan, lo más importante de tener estos dos premios soberanos fue que me lo dieron, fue que me lo tuvieron que entregar sin dar ni uno a base de trabajo. O sea, el que es buen entendedor y tiene los pies sobre la tierra, entendería de una vez que si el alfa dice que se lo tuvieron que entregar sin dar ni uno a base de trabajo, significa de que en Acroalte hay una mafia que cogen dinero, significa que esa teoría es real. Y según lo que yo entiendo que dice el alfa, parece que en otras ocasiones a él pues como que le pidieron, como dicen trasfondo en esa área, unas bonificaciones para algunos de los cronistas de Acroalte. que ese sonido corre mucho, porque por qué el alfa tiene que decir que tuvieron que entregarme sin dar ni uno a base de trabajo, sin darle un peso. De una vez, cuando publicamos dentro del portal Sozo Brita Miserreal, muchos comenzaron a decir como de que esto era directo para Mozar Lapara. Pero todo el mundo toma referente a Mozar Lapara porque era el que siempre se ganaba el premio del pueblo y muchas veces se ganaba al tita urbano del año. Otros dicen de que el alfa engraneció a Mozar en un comentario para ahora como mandarle fuego. Yo no creo que el alfa le esté mandando fuego a Mozar Lapara. Aquí no. Yo creo que el alfa está dejando claro de que en Acroalte, en muchos de los premios, había quien dar su moña para que le dieran el premio. Porque para buen entendedor, poca palabra basta. Y la prueba más visible hoy, que mire la fecha que es, premio soberano no se ha realizado por eso mismo. Porque la cervecería no está contenta con el manejo que han tenido, que eso está ocurriendo en las noticias. ¿Quién quiere que tenga Acroalte tenga más credibilidad? Incluso a pasar de los años vimos que Acroalte le daba el premio revelación del año a artistas que solamente se dieron a conocer ahí. Y luego de los premios soberanos, Manuncar y su mamá su poder. Real. Yo incluso dejé de ir a premio soberano. Siempre me envió la invitación. Agradecido siempre con el cariño y el respeto que siempre le daba a mi equipo, a su sobrita Monsi Radio. Sí, no lo pongo negando. Siempre me envía mi invitación para que yo asista a los premios. Pero yo dejé de asistir por eso mismo, porque cada vez que yo iba, yo salía molesto porque decía, pero vean acá, como que gente que ni su madre lo conoce públicamente hablando, le dan el premio cuando fulano que tiene un trabajo hecho, visible, una pegada que se ve. Porque todo el mundo sabe que la revelación no se lo dan. Por eso dejé yo de asistir. Y miren cómo el alfa, señores, revela esto. Porque esto para buen entendedor, pocas palabras bastan. Porque cuando él dice tuvieron que entregarme los premios sin dar ni uno. Eso quiere decir en pocas palabras de que muchos de los premios que se dieron en Acroalte había que dar sus incentivos o sus bonificaciones. Y como ustedes le quieren llamar, porque ustedes saben que le ponen cosita bonita. Entonces, creo que esa teoría como de que esto es para Mozarla, para no. Vuelvo y repito, algunos usuarios toman a Mozar de referentes por todos los premios que ganó y porque el ápil lo mencionó en una canción. El ápil lo mencionó en una canción que primero que lo compró y que Mozarla hacía truco para ganar el soberano del pueblo. Pero el alfa aquí no le está tirando a Mozarla para. Dejando eso claro. Yo sé que van a comentar porque vieron la foto de Mozar. No, Mozar simplemente fue un referente que utilizaron muchos usuarios. Pero no creo que sea para eso. Yo lo que creo que el alfa está etapando una caja de Pandora aquí. Real. Algo que se venía corriendo hace muchos años, el rumor y un artista como el alfa inteligentemente lo está sacando a la luz. De quien acroarte muchas veces para obtener el premio y para obtener nominaciones. Hay que hacer regalitos, bonificaciones, como usted le quiera llegar y llegar a algunos sumiendo. Wow. Miren cómo va la vaina, señores. Pero recuérdate que aquí no solamente mi opinión a la que importa. Ya yo te traje la noticia. Te di mi pensar. Ahora tú que está viendo este video. Yo quiero que tú seas el jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre estas declaraciones del alfa? Donde de entre dicho en este comentario de que los premios soberanos hay que campearse para poderlo obtener una estatuilla. Del ganador. Pues déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide. Que Dios te bendiga en grande.